Bueno, turno de Ezequiel Barco. Una cara obviamente muy conocida en el mundo River. Una cara que los que nos gusta el fútbol lo conocemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No es Ezequiel esto. Que alguien me lo devuelva Ezequiel. ¿Esta no es la cara de Ezequiel, chicos? Perdón que se me pasó la época y no. ¿Esta no es la cara de Ezequiel? Más que Ezequiel Barco se tiene que llamar Ezequiel Canoa. ¡Malísima la cara! ¡Cinco! ¿Cómo van a ser una cara así de un plantel profesional, Electronic Arts? ¿Qué te está pasando, hermano? Horrible la cara.